y bueno welcome to sunday yo 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 esta esta Ax gardens y yo estoy escuchando shank 5.1 fm Yo, 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 es Akita Kerekson Y me estoy escuchando Shane 5.1 FM The station your neighbors listen to Yo, yo, yo Mi nombre es Akita Kerekson Y me estoy escuchando Shane 5.1 FM 5, 4, 3, 2, 1 Taking it back Go back The raid Y me estoy escuchando T.O.K.N-A Boso 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 ¡Suscríbete! 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 de momento en mi propia programación Más 105.1 FM Arruba Más FM 105.1 Arruba Breaking News está aquí Más FM 105.1 Vota a escuchar Hey Jalen, bienvenidos a nuestro programa, bien charla Mi nombre es la visita, soy invitada Gracias por ver el día domingo para tomar un tiempo libre para venir a nuestro programa Bienvenidos Buenos días, buenos días ¿Cómo se va? Buenos Radio Ollandina Gracias, gracias Es un placer para venir aunque el día domingo es ok Son personas me están trabajando a trepar más allá, las cosas acaban en casa Tengo tiempo para mi mesa también ahora casas con ayuda domingo Así que no es un problema para venir ahora que nada Gracias por ver el show Porque nos vamos a hablar un poco más sobre el tema de la incontinencia Sí, pero nos vamos a hablar de la incontinencia Un tema seguro bastante común Para los adultos mayores Pero hay que preguntarles Por favor, si es que hay que preguntarles si nos vamos a hablar de la incontinencia La educación de fisioterapista es un fisioterapista regular, algemeen fisioterapeuta, donde hay un upleado en la tocación y área de la cuerpa, de esqueleto, espirna, etc. Esto es un upleado de cuatro años, después de correr en una cierta dirección. En otras, con la educación de Fisiología de Utrecht, en general en general, con la educación de fisioterapia de género, el tipo de fisioterapia, el tipo de fisioterapia, el tipo de asesor. Mi escuela preparación en especialización Akinana, en en el mismo tiempo, durante mi estageperiode, mi practicación con mi colega trabaja solamente en Aire y Aina y en Aina donde mi interesa lande. Después comenzó mi aprendizaje de fisioterapia, pero también trabaja con el tiempo. y entonces vamos a ver el tiempo para hacer el opleo con un año, adicional, part-time, con el estaje también, y vamos a hacer el opleo con un parte teóretico y un parte práctico. Entonces, vamos a trabajar con Aruba, entonces, sin duda, vamos a trabajar con la parte de la FHRP entonces, vamos a trabajar con la foz en la parte de la FHRP. Entonces, tengo que ir a trabajar con la FHRP o la FHRP. La FHRP es una FHRP que vamos a hacer las cosas en las partes. Esto tiene que ver con el tratamiento del tipo de problemas que ocurre con la insuficiencia de la musculatura en la acuación. Uno de los problemas, la insuficiencia de la musculatura en la acuación es la incontinencia. Es decir, la información que me ha promete es que la mujer tiene incontinencia más con la mujer. ¿Puedes ver si es que la mujer se cae en el estado, el acusamiento del bebé? ¿Es una consecuencia? Sí, es decir, una consecuencia primordial es que la mujer tiene completamente diferente forma de la mujer. La mujer tiene mucho más grande, mucho más cortico. Y toda la articulación tiene un poco más movimiento posible de la mujer. Entonces, la mujer tiene que traer un embarazo para un bebé y para el parto. Cuando el parto fuera con la boca de madriza dilató, la mujer tiene que ver con la cabeza para permitir que el bebé para el borsalio. Entonces, para el nacimiento, la mujer tiene que ver con la mujer. Eso es, exactamente. Bueno, es decir, con la mujer tiene que ver con la mujer. Es decir, que la mujer tiene que ver con la mujer. Es decir, que la mujer tiene que ver con la mujer. Es decir, que la mujer tiene que ver con la mujer. ¿Ahora es una incontinencia, también, solamente de una edad de mayor adulto? ¿Cuál es la edad mayor o un ejemplo de qué edad, por favor, comenzar a la continencia? En la continencia, en la continencia, es un poco más. Cuando se ponen un buen trabajo, mucho más. Cuando se ponen un trabajo en el entrenamiento, y cuando se ponen un trabajo mucho más. Así que hay que ver otras habitaciones, que se ponen un plan de incontinencia durante días, no tienen ningún problema, también tienen mucho más. Si no estuvieron demasiado reservados, mientras se ponen una vez, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren. Entonces, no quieren más, no quieren, no quieren ir a salir. Así que se puede hacer parte de las personas que necesitan un poco más joven y se pueden enseñar a los adultos y se pueden enseñar a los adultos y se pueden enseñar a los adultos. y está tan así en una manera como hay que estar conmigo, no tiene control de la morina. Entonces, no olvides que durante la parte, durante el espíritu de la estrecha, maximalmente para permitir el pasaje del baby. Así que, por medio, no tiene ningún control de la morina. Antes de ir a la parte, en el momento, cuando está en la parte de la menopausa, y ya tenemos que tener un buen control de la gente con el amor de la humanidad. Y ya tenemos que tener un poco de síntoma, muy fácil y con los amigos. Tienen un café, 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 una de las cosas, el café, una de las las cosas, una de las cosas, y entonces es el único que tenemos que tener que tener que estar en la casa de la gente. Entonces, si tenemos que tener que tener que tener la salud, Entonces, vamos a comenzar a la edad de 48, vamos a tener un proceso de menopausa y después de la postmenopausal. Y ahora vamos a tener un proceso de ausencia de hormonales. Entonces, básicamente, si me por comprender bueno, es un proceso que no puedo lo por, no me formularé bueno, es algo natural que pasa, entonces puedo lo por comprender de una manera u otra? Sí, voy por. Sí, voy por. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. Y es vergüenza, ¿no? Es vergüenza, queriendo, cuando me gusta de una sociedad, puedo preparar que yo no me ganan a la cuenta, pero no sé si me ganan a la cuenta, que no me ganan. No sé si me ganan a la cuenta cuando度os. Sí, vamos a el tiempo. No sé si me ganan a la cuenta o si, pero no. No sé si me ganan a la cuenta, pero no me ganan a la cuenta. No sé si te ganan bastante dinero. Y ahora tú ven explicaciones de la compañía de la compañía, que me han dicho, de la compañía de la compañía Entonces, enana está el porcentaje más grande de mi paciente, de categoría de edad enana. Entonces, ¿qué es la pregunta otra vez? Pero ahora está de mi verla. Si, si tiene una manera como prevenir. Exactamente. Entonces, ahora enana, sí. Posso ver aquí qué pasa. Si vos querés que tú un buen tecón, cómo pasa de un buen embarazo, si vos sigues, y si vos pasa. Pero, ¿qué que voy a responder después? Quíco, ¿qué te voy a responder después de las que las Orthice? Entonces, enana está oí, ¿qué es solo? En haciéndome ciertas cosas que hayan, seguramente lo que no han asegurado. Y es un buen asunto que hayan que ayudan. Luego, luego lo haciéndome, si alguien que haciéndome, mientras que hay que hacer, se encuentran tres, no lo hacía mucho, mucho duro. Y así se te vera más flexibola. Dónde tú te permiten las que los haciéndome, si te всем 9 días. Entonces, eso ayuda a tener un poco para evitar que haya un problema. Entonces, todos los hombres, después de los pares, si es malo o malo, tienen que tener un buen ojo. ¿Es un ejercicio para hacer un ejercicio? Sí, es un ejercicio. Exactamente. que trae la espina en parte del pobo, trae la vagina, trae la adres, etc. Es decir, hay que usar la espina emocionalmente. Normalmente, inconscientemente, por ejemplo, una misa botosa, la espina de prensa, que como en ese momento como tiene tos. Porque hay una operación de una boblas, la única cosa que hay que hacer es acumular la urina, que tiene una función y dos funciones, es decir, esprimir la urina, para evacuar la urina. Es decir, la única dos funciones que hay que hacer. Es el momento de que hay una tos, hay una tos fuerte. Hay una depresión mínima que hay que hacer, que hay que hacer una parte buena de la urina. Uno, hay que aguantar y salir de la urina, hay que hacer la urina, y esperan que hay una ronda en el canal de la urina, donde la urina sale bien afo, y dicen que sucesa. Entonces, la urina es sobre todo el continente. Es decir, la urina es sobre todo el continente. Es decir, la urina no sale. Entonces, si no hubiera el problema de la cinta, es decir, si no funcionan más, no funcionan fuerte, suficiente para evitar que la urina salga. Si no hay otra patología para la cinta, por ejemplo, si hay una bisnieta, o si se va a la cinta, o si va a la cinta, que hay que hacer algo que hay que hacer así, o si no hay control de la pares. la teoría. Ok. ¿Cuál frecuente está que en gente mujer, en el forco, una persona que no hagana yo? Está llegando a su primer pausa. ¿El porcentaje, como el maestro mira, el porcentaje de una persona que no hagana yo en su vida, hagana incontinencia? Pero tengo otro factor también, rosa, tengo el sobrepeso, el tipo de actividad física, ocupación de mi vida, que ocupo atrás, muy duro, físicamente duro, pero en actividad también. Ok. Pero sobre el nuestro cuerpo, el cuerpo mueve, en el momento en que el espíritu está activo, la memoria, los músculos también tienen memoria, entonces la memoria está quedando activa, porque nosotros nos meten, ¿ya? Conta con nosotros que la lesa y nuestra costa, nos meten que era activo, entonces cierta calidad, no, 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 no. Porque tienen problemas con los músculos que pueden usar. Entonces poco a poco en forza para atrás, entonces tienen consecuencias. Entonces, trabajo físicamente, pisada, un enfermo, mucho inactividad con otro, sobrepeso, un trauma, si tienen múltiples operaciones en mi área, pero también hay más cicatrices. Entonces, por ejemplo, hay que hacerse también, porque no está en el tejido muscular, no está funcionando en esta manera. Entonces, por ejemplo, hay que hacerse también, por ocasión, hacerse un tratamiento. Por ejemplo, hay que hacerse un problema del pulmón crónico, cuando está tosando constantemente. Entonces, hay que hacerse un diabetico, por ejemplo, presión alto. Por ejemplo, hay que hacerse un tratamiento de la mediación, Así que podemos calcular el sistema regulado en el sistema en el sistema de comunicación. Otro costado es una persona que tiene una discapacidad. Por ejemplo, una persona que opera el cuerpo, o de malo, o de garotas, que no puede ser una leyenda. Por ejemplo, ese es también por hacibido en algo, ya, no te va a tener control, el músculo está quedando debilidad y luego ya que te pasa en la otra parte de un pamper. Entonces, queremos, tenemos una investigación que tenemos que pasar en la Holanda, en la Hacielia, entonces, en la BIOVAC. En la Hacielia, si está en persona pamper, constantemente, si está por hacibido en ese momento, que se siente más tranquilo y cómodo para orinar de un pamper, porque eso es más importante para el hospital. Entonces, el resultado era algo alarmante, en ese sentido que, en verdad, que no se puede hacer un pamper, y por ejemplo, en la Hacielia, si está en la Hacielia, que no se puede hacer un buen equipo, por ejemplo, en el gas, en el coño, y también se puede hacer un buen trabajo de un mamá, no? No, no tiene suficiente personal. En teoría, que pasa, que la persona, si no puede hacer un buen movimiento, es suficiente, es lo que no tiene nada en su papá. En ese momento es un costumbre. Un costumbre. Entonces, no pas sobre físicamente que tiene un problema, pero también es costumbre a formar un problema físico. Entonces, esto es algo un ejemplo. Y ahora, no solamente durante la pausa. ¿A qué hora es alarmante o qué hora me trae en el portal bajando, pero no hay algo que se ha en la visita muy importante? Una persona que no te gusta ir a un baño público. Mi madre no te gusta ir a un baño público, solamente ahora, ya está en el punto conmigo. Y ahora es mi trabajo. ¿Pero qué hora es alarmante bajar un, dos, tres, una vez cada pasada luna? ¿Qué hora mi madre dice? No, está mirando frecuente. Mi madre va a acercar un doctor, o mi madre va a saber si en verdad mi trabajo es parte de incontinencia. ¿Cuál está mi cabeza? Si, pero cuando está. Tengo una práctica. ¿Mi cabeza? Si. Se tiene muchas cosas. De lo que me parecen que la persona que me aconseja estándiéndose con el alcohol, va a beber, esos y prear, una buena premium para la flor. Se tiene un agujoso también. Para la flor. Porque nuestra flor y se está haciendo una buena nota saca tu reorina y presión que queda en el blanco y en la obsesión que tengo que bajar a trope así que va a hacer algo de dolor, ya, porque la gente va a hacer algo de dolor, y va a hacer algo de dolor y va a hacer algo de dolor, va a hacer algo de dolor y va a hacer algo de dolor, y va a hacer algo de dolor y ahora lo tenemos que tener una buena nota, entonces aquí va a hacer algo de dolor y las cosas entonces aquí vamos a hacer algo de dolor, porque la gente, del tiempo, para que la gente va a hacer algo de dolor y los ojos vamos a hacer algo de dolor, sino de dolor dos cupos y se da una capacidad normal de un blase, el momento que voy a pasar, lo que pasa es que voy a respirar dentro de un rayo de un blase y va a quedar suiz, suiz, porque voy a sentir incómodo, también es una manera que voy a tener árvore y voy a coer, voy a comenzar a quitarle y va a estar fastidioso, entonces lo que pasa es que es un blase, entonces lo que pasa es que voy a respirar en parte de abajo, voy a bajar, suiz, suiz para aguantar ok, para evitar que la urina te sale, desde el momento la presión es bastante, así la granita y va a tener un blase, entonces la urina te sale, entonces lo que pasa es que se me está pisando por que se sienta, si voy a ser limpio, la higiene, voy a sentir que voy a orinar todo, voy a poner excusa a mayoría de ustedes y voy a sentir que está así incómodo, lo que pasa es que es normal, que va a sentir sensación que va a orinar, va a por mi sensación, ahí en el blase no va a ir, voy a ponerlo en la tele, ahí en eso es lo que va a ir, voy a saber donde dos viajes, ahora voy a recomendar, va a ir baño, si va a la blase como por 80%, con una capacidad buena, va a ir baño, voy a la blase de suiz para que la urina, voy a ponerlo en la barra, va a la urina, ok, ahora aquí la urina sale en la mayoría de las partes del jefe, entonces siempre te queda un tic de gel, eso es normal, entonces lo que pasa es que la blase está relajada, vos pienso en la parte de la mañana, va a encontrar, entonces el ciclo de llame de la blase se va a comenzar de nuevo, ok, eso es normal, si está un aquí, dentro de tanto tiempo, que va a si se va a entrarappear, me parece muy bien, ahora necesariamente 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 estábamos. ... ... Y ahora en la que vamos a evaluar, ok, en qué momento precisamente se sale, ok, en qué momento precisamente se sale. Y ahora en la que vamos a ver, ok, vamos a buscar información, online vamos a ver información, si es que no vamos a borrarse, pero si vamos a estar persistente, está virando en la edad más frecuente. Y ahora en la que vamos a aplicar, ahora en la que vamos a buscar un consejo, que apretamos con el, y no bebamos a pasar 30 veces de frío, ahora en la que vamos a hacer. Pero en la que vamos a ver un comienzo de emociones con la piscicla, al tiempo que no se nos da, 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 no se nos da. En el caso de que vamos a ver, ahora en la que vamos a pensar en el 6 y sin un saco y yo por tanto sofrí de un problema de beta. Correcto, correcto. Si mi papá y recién me hace una pregunta, como así que ahora es alarmante, como importante que en verdad yo tengo un problema, o que en verdad yo tengo un problema, o que en verdad yo tengo un problema? Yo reenana, porque cuando pasa, porque así, por ejemplo, la mente más consciente, lo reenana, entonces yo tengo un cierto ejercicio con paciencia, así, con mayor medicina, por ejemplo, también cuando digo, es larga y mucha. Entonces, si no, voy a crear una rutina, ¿ya? Así, voy a crear un programa nuevo del cerebro, también una rutina, entonces, avanzar, también, ahora automáticamente, ya mucho los pierdes, en el momento que se siente ese al día en plazo, pero está así, lo que me pudo ver, es que en el momento que vamos a hacer un entrenamiento, entonces, después, vamos a tener una rutina más. Ya, vamos a tener un ejemplo de paciente más biote, vamos a tener una rutina más física y vamos a tener un estrés, grandson hemos visto en un estrés musical. Entonces, vamos a tener un estrés en una rutina más biote, entonces vamos a tener un estrés, entonces hemos estado haciendo un estrés, entonces, vamos a tener un sentado, de la noche también, estamos a tener una rutina más biotezthe, pues antes realmente, estás haciendoTS вчCH, pero si te has un estrés de los estrés, No, no. Si nos sacamos, se nos si esperamos a de esta una y un momento con el agua, Nos vamos a bajar y nos vamos a guardar y nos vamos a guardar y le damos y cruzas con agresión, pero con que no usamos la boca. Si, le damos a la boca con el agua y nos vamos a guardar el agua y nos vamos a guardar o que nos vamos a guardar. De hecho hay un momento muy buen trabajo. Baila también. Entonces, el paciente no está bien. Yice que nos explica que la lluvia en la forma normal. El paciente no está bien. Pero no está bien. Cuando outsalece, jury. Pero en la que esto es normal, esto es para acceder. Entonces, se encuentra en parte. Y sí, y se encuentra en la condición, algo neurológico, por dar algo de malesas, también lo que se llama ahora, porque el músculo está más debilita también, en caso de nada. El hombre biara, por lo que seca mucho, el hombre biara, el maría biara, parte del problema de incontinencia está algo más un retraso problema, y no un condición físico, un problema físico, está más un retraso problema seca mucho. Hay un investimiento de pampas para el hombre que tiene incontinencia, o el hombre que quiere cubrir más para un accidente. Es un proceso normal que todo el mundo pasa de un día, pero sí es un proceso de alteración, si me equivocamos más. Pero de cómo es un proceso normal de envejecimiento, no tiene parte de vergüenza, es unido que vos escuchas al hacer. De cómo es una vergüenza para un hombre que vive en el servicio de pampas para evitar un accidente. Un accidente. Un accidente. Porque a mí me parece que es algo común, pero normal no está. F безdrae. Un accidente. No, es un accidente. Sí, es un accidente. Sí, es un accidente. Un accidente. y cambios de una manera. Puede que se hagan algo de gel. Entonces, a todos los casos de las personas que tienen un gel, pero también hay gente que hagan algo de gel, pero también hay gente que hagan algo de gel. Pero también hay gente que no es lo que hay. Pero también hay gente que hagan algo de gel. Una vez que estábamos, la comunidad que está haciendo un medicamento de la salud, y luego sobre, cuando me hicieron una pregunta, me hicieron una información, me hicieron un plazo y me preguntaron qué estaba en el método. Luego, me hicieron una misión aquí en el método y me hicieron una misión. Me hicieron una misión, una misión que me hicieron una pasada, me había un método, pero hablo también. Entonces, en este caso, tengo que ver el paciente en ambos artículos, si no se logra, por ejemplo, que uno de los 6 pampas por el día, porque uno de los 1 pampas por el día, por ejemplo, en la noche, como la usele, es un logro muy grande. Pero ahora, en este caso, tengo que ver que un pampo en la noche, para el caso del paciente, es ok. Pero tenemos que ver con los cúpulos, loboviendo, luego es que el agua y los arrastes con los papas, también tengo que ver con la corte de la corte, sin una corte de la corte de la corte. Luego, con una cena enana, fuera de esaico, ya que la apariencia, perdón, y tengo que ver con la corte de la corte. El cuerpo se siente muy bien, se ponen así en un año y me da menos de material que se puso para su heredas, porque tenemos un clima que está mejor, pero eso también puede que el cuerpo se irritara más, y por lo que se puede hacer el agua o por los labios, y por lo que hay que hacer la plantación de los labios, las bacterias están muy bien y muy bien, y nosotros tenemos un pan por lo que es el ambiente perfecto para el labios. Entonces ahora hay que hacer la planta de la planta de la planta, y vamos a ver de la planta de la planta de la planta, y vamos a ver el agua y vamos a ver el agua. Y de ahí para guiar a la gente, la gente me hace trabajo también. Entonces, no tengo un wonder middle, tengo trabajo. Tengo trabajo, porque tengo ejercicios, tengo que cambiar de algo para beber, tengo frecuencia para ir a baño, tengo posición para ir a sentar, tengo potas para ayudar. Hace el blase bastante limpio. Entonces, la gente me hace trabajo. Puedo andar en un momento aquí con la mitad, mi deseo estar para andar en un momento y hacer algo automático para nada. Entonces, una vez que hacer automático y hacer parte de la vida diaria, ahora, me está seguro con una guantilla de forma enana y con una nota de baño, hay un problema aquí de baño. Entonces, sé de cosas. Vamos a tener que aprender. Y con nuestra piedra cana y nos promueve sobre nuestra cana de la mayoría. Si hay una persona, por ejemplo, con una fractura de la pie, o sea, va a tener hips. Una vez que tiene hips, va a tener la pie, está flak, flak. Y con eso, el músculo no va a usar. Entonces, ¿qué pasa? Si va a tener la piedra en la espira, la espira, va a comenzar a ir a bajar. Poco a poco, todo el problema es que va a ir a bajar. Entonces, voy a llamar. Porque uno, va a tragar duro para llegar a uno de la pie. Y dos, una vez que comienza a ir a bajar, esto va a desmotivar. Porque no va a estar así. No va a motivar más a la primera pieza, que va a lograr esa actividad. Entonces, si una vez que comienza a hacer ejercicio, vamos a mantener, vamos a hacer ejercicio en tu vida. Bueno, Charlyán, si nos perdona, tepsan educativo y tepsan que vos por comenzar a ir a bajar, para adelante, para vos por prevenir e incontinencia. ¿Cuántas tepsan que Charlyán no dona? ¿Y esta que estoy escuchando? Bueno, una vez que comienza en el primer lugar, pues ahí me gustaría también, antes de ver si ahora recomiendo a base aquí, antes de ver si es en el primer lugar, no interrumpir vuestra orina. Ya. Ya. Entonces, una vez que comienza en el primer lugar, yo voy a bajar esa orina, no para estar. La que fló. Ya. Te compas ahora voy a orinar, para orinar es un reflexo, es un reflejo, que en el momento que yo hago de interrumpir está, en el momento que yo hago de interrumpir está, hay que lo voy a dejar el reflexo. Ya. Entonces, voy a hacer orina en el primer lugar, en aquel momento, esta trexana, para poder decir, si es en el primer lugar. Entonces, voy a desregular ese sistema. Ya. Una persona, que tiene que orinar entre seis o cuatro días, en el primer lugar, es un reflejo, y una hora, y una hora, y dos horas. Ok. Antes de ver si es en el tiempo, que hay más horas, pues tenemos un paciente, y tenemos que trabajar. Entonces, para mí, no para estraer de orinar, o que no se puede hacer el pot de orinar full, o la vez que voy a acabar de orinar no drunk. Entonces, voy a empezar a hacer un poco, pero me da preso un poco para que la forma no, no preso. Aquí voy a hacer, voy a hacer el pot. Entonces, voy a hacer el pot y luego se pueden hacer un poco para la cara, y lo tenemos que hacer el pot. Entonces, voy a hacer un poco para el agua. o enojo de la parte de arriba para que las 3. siempre uno pierdo por la flor, en el caso de la boca y la boca, los peces de la casa, y los peces de la boca y las 5 de la boca. Y ahora, se ha quedado más detrás. Entonces, esto es 3 cosas para que la boca también se ha quedado. Así que no, se ha quedado aquí. Así que ya, no preso. Así que se ha quedado de la boca. Y se ha quedado más detrás de la boca, en el caso de la boca y la boca, y la boca, y la boca y las 5 de la boca. Así voy a ponerlo así para dos cosas, por ejemplo, para mí que voy a comenzar a orinar, voy a poner la espina en parte de abajo. Esto es una posibilidad, pero por lo que voy a poner la espina y la oración sale, pero si voy a ponerlo así, voy a ponerlo así, después voy a ponerlo así. Después voy a ponerlo así, voy a ponerlo así, voy a ponerlo así, voy a ponerlo así. Mientras voy a ponerlo así, voy a ponerlo así, voy a ponerlo así, voy a ponerlo así así. Pero si puedes cobernar en un momento o algo que te hace, el chance que puedes lograr hacer, puedes ir a más. Correcto. Entonces la continuidad es muy importante, la consistencia es muy importante, entonces es una manera que puedes asegurarte de que puedes hacer. Entonces, es un buen mismo paso. Y no hay una arena muy larga. Exacto. Es decir, tienes que tener un tiempo sonoro. Es decir, otra cosa. Y también está un poco, siempre con la gente dice, que no tiene percepción grobesta, que si no bebe, no está orinando. No está verdad, si no está bebe, cuando nos cortamos la consistencia de 60% de agua, 60% de agua. Y agua y fuego nos meten por todos los órganos, los órganos de la curación. Que además nos ríe, que también si no tenemos suficiente agua, porque la mayoría de la gente no tiene ningún problema, no se va a ser 61%, y tu estás por beber de suficiente agua, pero durante el día y no la noche. Entonces, que se hace falta, que a mí no me alegra beber a la mañeta, y a la tarde, entonces, para la noche, y la noche, entonces, como se hace beber agua. No, está mal por dos a tres horas por ver que el baidrum no bebe nada más. Si está bien, no se puede dejar de agua. Así es, siempre por ayuda, dice que el baidrum no está seco. Pero si por dos horas por ver que el baidrum no bebe nada más. Está mal. y como viene internacional la recomendación es decir que para cada 30 kilos de peso corporal para tener un litro de agua y yo no esperaba que si hubiera un litro de agua porque depende de 2 litros, 2 litros y medio de agua y yo no sé si hubiera un poco de agua y yo hubiera un baño en el toalete y hubiera un estómago que hubiera un estómago pero hubiera siempre gradualmente que éxito aumentada si hubiera un compromiso por ejemplo porque algo irgendwo de incontenencia si hubiera un tamaño muy difícil y hubiera de linea sal para muchos adultos nosdría si hubiera un lots de基ades de agua para que la cena poco a poco para que haya una cantidad. Para gente adulta me piensa que si bebo llegan a 1-3 maíz, 2-3 maíz de agua, me da debería ser, debería ser. Shalene, ¿tiene algo más con esta lota? Tiene otra cosa más interesante con nosotros que vamos a decir, pero Paco, ¿tiene alguna información más con las cartas de adelante? Sí, lo que vamos a decir para adelante está con problemas de incontinencia de la isolación más en el mundo. Entonces, en el Humberto también puede tener problemas que no es más común de después de la operación de la próstata. No hay mucha gente en el Humberto con próstata, cáncer, no puede venir a foco, no puede operar. Entonces, donde hay problemas y consecuencias de la operación de incontinencia. En el caso de la operación de la incontinencia, no puede tener un shock. Entonces, aquí hay un cáncer, hay otro problema que viene también, entre otros, hay otro problema que viene aquí. Fueron puede tener un problema con el erección de la cáncer. Entonces, sí, esto es un conforto, en ese sentido, que viene también con el Humberto. Y una pregunta por estar en otra relatoria, pero en el Humberto también puede hacer el mismo ejercicio que en el Humberto? Correcto. Correcto. Sí, va a hacer el mismo tipo de ejercicio. Para ti, ahora para el Humberto es un poco difícil de hacer el Humberto con el paciente. Pero si, en el Humberto también puede hacer el mismo tipo de ejercicio aquí, seguro que sí, para ayudar. Entonces, en la categoría de continuación, también más fácil de hacer el paciente después de la operación de la próstata. Y también que los trabajadores, por ejemplo, se han robado como un paciente. Entonces, si, ¿no? Entonces, ¿no? Si, ¿no? Si, lo harían. Sigue parte íntima. Sigue parte íntima, que la tendencia de la cáncer, que la tendencia de la cáncer, y nosotros, ¿no? Si, lo harían. Pero, si, lo harían. entonces hay un par de chiquito también con cortinelle y ahora hay un hombre también, hay un hombre también no se entiende porque hay un hombre que tiene más tabo que se acuerdan de mujer entonces, hay un hombre que viene y hay un hombre más en el deembo que también tiene un hombre que dice que no da hora para que hay otro Entonces, si puedo sentir que es aquí también, no me sé, va a tener la puerta de mi doctor, te digas, entonces, es muy importante que me guste mucho el plan Permanente. Siento que tengo la posibilidad, que puedo ayudar y puedo bajar alivio y que no tengo que usar tanto. Así fue, en las cifras de 2020, 2018, algo así en el año, así fue, de un gasto en materia para incontinencia, entonces, pamperna y verbalna y eso, estaba arriba de 3 millones de monedas. Entonces, incluyendo también el gasto de cuidado, etc. Pero 3 millones, así fue, arriba de 3 millones de monedas, sí. Ahora, yo le digo, en la idea de Puntra, tengo un poco, si corregíme si me da falta otra vez, tengo un poco operar un documento de risa y... ¿Cómo se llama? Eblas. ¿Eblas, no? Sí. Ok. Sí, pero eso, dependiendo del grado de persuasión, o sea, el persuasión también da una consecuencia, y la persuasión también de un poco de dolor de diferentes partes, o sea, el problema, un trauma, un caída, un accidente, o sea, el problema de incontinencia. De compas, sobre la matriz, está en general, vamos a ver que la anatomía es correcta, la matriz está para atrás y arriba de Eblas, colgada. Entonces, la muerte de parto no es blanca, porque se coloca un poco más abajo, de lo cual, pues, la suposición del primer embarazo, y lo que pasa, es decir, con esto que no se considera normal, pero en el momento, cuando ésta llega, el punto es aclaro, la mitad, debo, la vacina, en teoría, es decir, la manera más, lo que se menciona, es decir, ok, es decir, lo que no es como si algo de gel, y en teoría, esta aclaro, es decir, está en la entrada, y en teoría, hasta, y luego, de la matriz, pues, salió a poco. Si una persona que ha estudiante bitorina, fisioterapia, y yo tengo el programa de aprendizaje y el wellness center. Por Leo, para mí, si tiene una palabra libre, tiene una palabra libre, ¿tienes un teléfono sobre tu llamas? Si, me voy a usar el teléfono con mi whatsapp, su whatsapp call, si me llamo el 565-7685. Me voy a estar en el Facebook también, a gente que está libre usando Facebook, Facebook y mi email adres también www.pintorina.pt pedroteo at gmail.com Charlem, no te quedanme nada otro de una dama para el intervío interesante, Agui, mientras que nos lo mostrará si uno de dos para una segunda pregunta en específico y verá por parte de Homburg que está algo un tabú poco para Bing, mientras que casi todos los Homburgos son un poco más duro para papia DJ, pero está algo con nosotros, por comenzar a traerse en la luz pública, para poder sentir confortable y por papia con ella sin vergüenza DJ. Gracias por estar con nosotros un día más en el estudio de Massafel y seguro nos lo tende más de Charlem. Gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y espero que me pueda contestar alguna pregunta de otra persona que tiene nombre y pasar con Kiko ahora que es Ana entonces, mi nombre me dice Más FM 105.1 Aruba Welcome to Sunday Yo, yo, yo Es Zacita Kerrickson Y yo estoy escuchando 105.1 FM Más FM Siente diferencia con Más FM 105.1 The station your neighbors listen to Yo estoy escuchando 105.1 Es Zacita Kerrickson Y yo estoy escuchando En mi programación Más 105.1 FM Aruba ¿Quiere más? Hasta más Más radio 105.1 FM 5, 4, 3, 2, 1 Take your next time Go back The program ¡ Taylor! ¡La UCLA! $11, 20, 3, 2, 2, 3, 2 T других Los Digo que obliga a mi quera A mi cubo para seguir Jamás faltame su Diz a bombar para mi huacbo Diz a bombar para mi huacbo Diz a bombar para mi huacbo ¡Tan ladies night! Tú ves cuando tú sales A la vista Y que los hombres te griten ¡Asesina! The Throwbacks Taking it back Yo, yo, yo Mi nombre es Carrikson Y me estoy escuchando 65.1 FM You're listening to the greatest station in the nation Más 65.1 FM Arroba Paquico Pidi menos Si boborralla Más Más música Más ambiente Más noticia Más Más Picante, ¿sabes? Vota escuchando Más FM 65.1 65.1 Arroba Más FM Más FM 65.1 Arroba 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 Breaking news Está aquí Na Más FM 65.1 Vota a escuchar Ladies and gentlemen Leria We're going way back in time Mery Oh Yeah Uh 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 Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te nube el sueño ya Tú eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí, aunque te quiero No vuelvas a mí, aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdido estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé Después de esto olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela a ti Sé que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí, aunque te quiero No vuelvas a mí, aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Tras en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdido estuvo mi alma Y aunque perdido estuvo mi alma No me trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para No me trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Digo mi mamita, porque eres rica Hace ejercicio que estás apretadita No como las otras que pierden su figura Come ni come, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus patalones cortan y tu mini falda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que allí te levanta No me trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para No me trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Cómo hice? ¡Valeria! 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 ¡French 2! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Canal 6 Cerca de ti